Actor destacado en Estados Unidos William Conrad nació el 27 de septiembre de 1920 en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos y murió el 11 de febrero de 1994 en North Hollywood, Los Ángeles, California, en Estados Unidos Fue actor estadounidense Una película, El retorno del forajido, que se estrenó en 1957 Una figura además que tuvo un papel muy destacado y que dejó un gran legado dentro del mundo artístico Bueno, más específicamente en el cine Y con ello finalizo Comentar lo último, que tengo un grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar Adiós